Hoy voy a donar 25.000 bits a streamers para que me digan Onicha En la parte 1 y 2 de esta serie le doné a amigos míos y streamers no tan grandes Pero para esta tercera parte apuntaré a los streamers más grandes de todo Twitch Y estoy dispuesto a gastar mucho dinero para lograrlo Por lo que si no me quieres ver pobre, por favor, deja tu like en el video ya que hacer esta serie sale muy caro Para esto pongamos una meta de 300.000 likes para una parte 4 Y pues nada, ya sabes, sígueme en Twitch para que me acompañes grabando esta serie en directo Y que puedas aparecer en los videos o incluso ganar dinero Dicho esto, empezamos Ok, estamos aquí en Twitch y como pueden ver tenemos a 1.600 personas que van a ver como sacamos Onichance En la primera edición tuve 5.000 bits, en la segunda edición compré 10.000 Y damas y caballeros, en esta edición compré 25.000 300 dólares Así que para no quedarme pobre, por favor, deja tu like Comparte el video, míralo completo, ya que es la única forma de que saque una parte 4 Silvio Ay, su madre, ¿qué pasó? Estoy a punto de donarle 25.000 bits a streamers Para que me digan Onicha Pero voy a duplicar la cantidad de bits De 25.000 a 50.000 Y de esos 50.000 te voy a dar a ti 10.000 Solamente si logras sobrevivir un minuto A todos los mobs que yo te voy a spawnear Ok, Silvio, a partir de ahora, un minuto, vamos Todo el mundo ama el fútbol Y es por eso que con 1xbet podrás apostar por tu equipo favorito ¿Verdad, Silvio? Espérate, espérate, ¿qué le pasó? Este 25 de marzo se juega un gran partido Chile contra Brasil Y por supuesto, yo le voy a Chile ¿Y tú, Silvio? ¿Para qué le pasaba a este monstruo? Y lo bueno de esto es que 1xbet te ofrece las probabilidades más altas para este partido Y aún hay más ¡No! ¡Pero para de poner! Si te registras con mi código en pantalla Podrás tener un super bono de hasta 130 dólares en tu primer depósito ¿No es eso increíble, Silvio? ¡No, no, no! ¡Ya me agarraron! ¡Ya me agarraron! Tienes el enlace para registrarte en 1xbet Y obtener este super bono en el comentario fijado Súper fácil, súper sencillo ¡Ya! ¡Ya! ¡Boco! ¡Onicha! ¿Gané? No A falta de un segundo ha perdido ¡Un beat! ¡Un beat! ¡Humilde! Te voy a dar un beat, un beat a cambio de tu participación ¡Ah, huevo! ¡Lo está fe! Ok, vamos a arrancar Vamos a ver a quién tenemos por acá siendo directo ¡Está Star Yuki! Vamos a ver qué pasa Está habiendo memes Ok, vamos a darle un hit-chan Vamos a darle 500 para arrancar, ¿vale? Hola, Star Soy Capitán Gato Estuvimos hablando por Twitter Resulta que estoy grabando un video Pidiéndole a streamers que digan Un hit-chan ¿Podrías decirlo? Amigo, las alertas que tiene No paran de salir alertas No paran, no paran, no paran No paran, no paran de salir alerta Ok, iba el mensaje ¡Vamos! Vamos a estar yukiamos Uy, recién salió Ay, voy a recostar mi silla, ¿vale? Entre que... ¡Uy! Entre que... ¡Uy! ¡Ahí está, quiero, quiero! Capitán Gato, acá ¿Ojo? Estuvimos hablando por Twitter Sí, 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 conozco Mucha gente te pidió a ti ¡Pues a mí! ¿No? Sí, no, no hay problema ¡Ojo! Postera a ti, te lo hago A ver, te lo hago, te lo hago ¡Ya! ¡No! 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 ¡Pues a mí, me chiquito! ¡Vamos! Eres una geniol ¡Oh! ¡Están lindos! ¡Uy, no eres misterio! ¡Los mil gatos! Eres una geniol ¡Ah, Tomás! Pasala bien ahí en tu estresito Besito Eso estaría yo que hice un amor, amigo Erre banco Ok, bolichan, conseguido Bajo el siguiente ¡Kendo! Ok, a ver, ¿Kendo? Ay, no, le están diciendo Capta a Pedro Lichan ¡Kero 100! ¡Hola, ya tú, Sai! Pero sí, banda No más de México No puede ser Me agarraste chupándome los dedos Capitán Dime, ¿qué ofreces? Solo Lichan Ya la tomaste en Berrechat ¿Qué más quieres de mí? Pero si yo vi, ¿cuánto recargaste? ¡Mil uno, hijalo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Perfecto Esto es muy divertido Yo no sé ser la voz de Loli Yo sé ser otra voz A ver ¡Hola, hola, hola! ¡Hijos de su p*** padre! Acabo de parar mil bits Por esa cochinada Un Onichan Pueblo Kawaii ¿Te gustó? ¿O quieres que lo diga así como Como chica? Un Onichan ¡Vamos! ¡Tashi! Ok, suficiente Gracias, Kendo Un capó Ok, vamos con Magma El cual tiene una voz muy sexy ¿Por qué dije eso? Así que vamos a sacarle El Onichan Al Uy, Uy, Uy ¡Hola, guapa! Capitán Gato Thank you so much Por lo siguiente ¿Dónde? ¿Cómo estás? En serio, gracias, Inbits Si me dices Onichan con voz Si tienes algo que comentarme Coméntame ¡500 bits! Yo lo digo con voz de hombre ¡Dale! ¡Con voz de macho! Pero mira, te lo puedo intentar decir Con voz de macho Ok Un Onichan para cap, tío Te voy a dar un buen clip, Capitán Gato ¡Apúrate, me duermo! Aquí, cuando decimos Onichan Y mis brositos Ya saben qué significa eso Y si teeterás What the fuck 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 Merda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dios? Silencio Silencio Oni-chan Póngale con Póngale con Que se viene, amigo Que se vino Que increíble Oni-chan Dios mío, gracias por los mil bits Enfermo, Capitán Gato Te amo, te quiero montar un Capitán Gato Que guapada, tío Anifaea Anifaea le sacó el Oni-chan 16 bits Besitos, 15 bits, pop, pop Soy tu linda gatita ¿Qué crees que es esto? Oni-chan por 400 bits Tipo, le doy una 400 y dice Oni-chan Bueno, yo pruebo Hola, quiero un Oni-chan A ver qué pasa Por un oído, ahora por el otro Oni-chan Le doy mil bits si lo gritas Está en ACMR Si lo gritas, me pudre de la risa Gritarlo con ganas Con todas tus fuerzas Se viene, eh Se viene Agárrenme que se viene Oni-chan Ay, Dios, se reza ¡Nashe! Ahí está los mil bits ¡Nashe! Oh my God Esos son los mil bits Esos Capitán No me sale muy bien la voz de Loli Pero va Oni-chan Ok, tenemos el Oni-chan de net Seguimos A ver a Samita A ver a Samita Vamos a caer la toma Oh, la voz de Samita es brutal, amigo La voz de Samita es brutal Hola, guapa Adivina a qué vine Ah, tengo miedo El Capitán Gato Adivina a qué vine Ya sé a qué viene Ya lanzalo Aceptaré mi muerte Oh, no ¿Cuánto? ¿Cuánto estás pagando por un Oni-chan? Un abrazo y un besito Aceptaré los besitos y el abrazo Soy humilde ¿Vos cambió de fondo? Oni-chan ¡Oh, oh, oh! Sacaré el platano Y humilde Humildad ante todo ¿Qué está? ¡Sí! Muchas, muchas gracias por los videos Te daría más bits Pero tengo un compromiso con alguien ahora mismo ¡Bum! El Mariana Damas y caballeros Está jugando The Forest 43.000 personas Probablemente el streamer del atajo Más viewers de todo el mundo Así que vamos a intentar a ver qué pasa Es ahora, ¿eh, gente? Sabiendo TikToks Es ahora o nunca ¿Le donamos a Mariana? Hago con un lindis de una Hola, Mariana Soy Capitán Gato Un creador de contenido Besos de viento de una de Yopo Para todos ustedes Mañana sale un video Un video Si no te incomodas ¿Podrías decirlo? Ya, no vayas O sábado Nos vemos este lunes Si Dios quiere O sábado No sé si va a salir algo con la amistad Pero pronto, ¿eh? Soy Capitán Gato Un creador de contenido Estoy grabando un video Pidiéndole a streamers Que digan Oni-chan Me pusieron ¿Podrías decirlo? Claro que sí Oni-chan Besos de viento de una de Yopo Para el gediondo De Capitán Gato Tangón Gracias, Mariana Es un momento de fallo, ¿no? Hola, misa ¿Me dices unos bits? Hola ¡Gato! ¡Cállate a la chingada! ¡No soy misa! Bueno, vamos a abrir un poco, ¿vale? Vamos a ponerle bits Para que se arde No soy misa Por favor, no me No me digas misa Vamos, vamos, vamos ¿Me dices Oni-chan misa? ¿Me dices Oni-chan misa? Ay, güey 500 bits ¿Me dices Oni-chan misa? ¿Me dices Oni-chan misa? ¿Me spameó? No, ya valió mal Y luego el mensaje es lento, güey Me voy a quitar escuchando esto por media hora ¡No! ¿Me dices Oni-chan misa? ¿Me dices Oni-chan misa? ¡Basta, Freezer! Vamos a ver los 500 bits Uno por uno ¿Me dices Oni-chan misa? Lo diré cuando pare las alertas No más para molestarte con tu propia trampa Te dejo esto aquí Saca el Oni-chan No morí Cuando acaben las alertas Te dejo hasta aquí, editor Saca el Oni-chan Cuando acaben las alertas ¡Ay, pinche gato! Ok, timelapse de todas las alertas Que van a pasar de ahora hasta el final ¿Me dices Oni-chan misa? 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 No quiero decir Un pinche Oni-chan ¿Me dices Oni-chan misa? Oh, ¿creo que ya? ¿Creo que ya? ¡Sí! Gracias Oni-chan Editor, espero que te haya gustado Gente macho Me quedaba muy poco tiempo Pero no lo he entendido ya Lo he entendido, lo he entendido ya Dices Oni-chan que gane Gato ¿Qué? ¿Oni-chan? ¿Le acaban de donar 500 bits para...? ¿Qué digo Oni-chan? ¿Me ganaron? Bueno, ya que insiste Ya que ya le donaron Pues tengo que poner este clip Así que le voy a donar A ver qué dice Igual no yo no mandaba Mientras estaba jugando esto Voy, un momento Cuando se acabe la música, ¿no? Preferirás Sí Vale, eh... Capitán Gato Voy a decir Oni-chan en 3, 2, 1 ¿Qué es lo más raro que he visto? Grabando esta clase de videos ¿Lo saca a Gravy? ¿Caleco le ganó 100 bits? Ay, Dios mío, Caleco Hola, Gravy Estoy grabando Pidiéndole a streamers Oni-chan Vamos allá Oni-chan Oni-chan Para el siguiente fin Les prometo un ritual bien Y la Ouija Amigo, nos acaba de decir Oni-chan Mientras hacía un ritual satánico Eso es otro nivel Ah, Cherry A Cherry Eso no puede ser, ¿eh? Grande, Cherry Bueno, chat Yo ya los dejo La Cherry Adivina ¿A qué vine? Cherry ve mis videos Cherry lo sabe Justo me enciende Lo del Simón Dice ¿Te invoqué? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Adivino qué, Capitán Gato? Vine a pedirte que diga Oni-chan Lo sabes Yo vi ese video Yo vi ese video Mientras me comían Hoy, chat Voy a ser parte de ese video Voy a decir Oni-chan Por fin ¡Vamos! Esa es la actitud Déjame, me echo un trago de power Oni-chan Bueno, ya basta, por favor Capitán Gato Mis papás Ven mis directos Gracias, Capitán Gato Capri está La madre Me empuja contra lo ¿Acámos a Capri, sí o no? ¡Ay, Calico! ¡Dale, Frank! A ver, bueno, vamos a probar Ya, vamos a probar Hola, Capri Si no te incomoda ¿Podrías decirlo? Ok, Capri Vamos a ver qué pasa Hola, que no me mande la caca Opa Capitán Gato Muchas gracias por los 300 Vital ¡Qué gran! Hola, Capri Estoy grabando un video para YouTube Pidiéndole streamers ¿Qué, Anoni-chan? ¿Qué, Anoni-chan? Aquí voy ¡Ojo! ¡Anoni-chan! Capitán Gato Muchas gracias Mot-Frys Vale, vamos a ver Mot-Frys Y después a Milica Yo no recuerdo haber hecho una película Antes que venga el otro vato que está donando Hola ¡Ahí está! Hola, Capitán Gato Saluditos Gracias por esa duanación Muchísimas gracias ¡Ah, Capitán Gato! ¡Ah! Es el Nichi Y hace haciendo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí me conoce! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Sí me gusta! Estoy grabando un video para YouTube Pidiendo a streamers que digan Ani-chan Si no te molesta, ¿podrías decirlo? Podría ponerse como música elegante de fondo ¡Ajú! Educadamente me estás pidiendo que te diga Ani-chan Me gusta mucho su cosplay Es idéntica Se merece Ani-chan, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Es el segundo mejor día de mi vida ¡Ay, Dios! ¿Cómo que quieres que te diga Ani-chan? ¿No quieres que te diga Ani-chan? ¡Ay, Dios! ¡Ah, no te creas tan... ¡Ah, bueno! No, sí te voy a hacer Ani-chan Sí te voy a hacer Ani-chan ¡Uf! ¡Oh, yay! ¡Ah! ¡Ani-chan! ¡Oh! ¡Grande! ¡Eso! ¡Oh, bueno! ¡Es el tren y todo! ¡Míralo, baila y todo! ¡What the fuck! Gracias, Capitán Gato Por esos mil vitazos Ya va, espérate, espérate ¿Qué pasó? No te puedes ir todavía, Capitán Gato Acabas de activar algo que no se puede deselecer aquí en el chat ¿Qué gané, supuestamente? Ganaste un sim, dicen Espera, esto no es un sim ¿Qué está haciendo? Capitán Gato Llegó Y se impuso en este stream Así que llévelos ¿Qué? ¡Ucen sus nachos! Muchas gracias por venir en el stream ¡Emponad! ¡Eso duele! Vale, nos quedan tres entonces Nos queda Rubius Ibai Y nos queda Grefg Ok, ¿a quién de los tres? ¿Rubius lo dirá? A Rubius tendríamos que entrar con 10k de una, ¿no? No, ¿dónde tú ir? ¡No! ¿Al chocas? Es toda la pinta de que vayas a arruinar el game No, el chocas está a mitad concentrado Bueno, nuestra última opción Gigante noble Rocky, Rocky Está reaccionando Sí, sí ¿Los moramos otro día? Uh, a él casi no le han donado, Ibai, últimamente ¡Chir! 10, 100, 1000, 10, 1000 ¡10,000 vitazos! Esto ya no es moco de pavo Le vamos a sacar el Onichan a Ibai Y el día de hoy voy a gastar 100 dólares Para tratar de sacárselo al gigante noble El chat me está rogando Me está suplicando Que le pida el Onichan Hay un super suma al chat Todo el mundo está decidido Que me va a decir Onichan Vamos allá Hola, Ibai Estoy grabando un video para mi canal Pidiéndole a streamers Que digan Onichan Si no, te incomoda ¿Podrías decirlo? Si no, no hay problema Gracias de todas formas ¡Listo! Súper político Súper correcto No puedo decirlo mejor Ya de una Yo me la juego Que sea lo que Ibai quiera Ok, ahora sí ¡El momento! ¡El momento! ¡Acá se define todo! ¡3, 2, 1, Ibai! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ibai! ¡El primero que me viene! ¡Bum! He llegado a segundo puesto de golpe De un golpe ¡Bum! 10k de una, segundo puesto Ok, creo que... ¡Ah, ya! Esta salió Estoy grabando un video Para mi canal Pidiendo a los streamers Que digan Onichan Si no te incomoda ¿Podrías decirlo? Si no, no hay problema Gracias de todas formas ¡Ay, no! ¡No! ¡Onichan! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa? No sé, me estás llamando, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo ha dicho Onichan? No, 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 no Estoy viendo las mejores películas de la historia Pero, ¿cómo sabes que estoy diciendo Onichan? ¿Es que me estás espiando, puto loco? ¡Vámonos! ¡El rey de los Onichans lo acaba de hacer! ¡El mago lo hizo de nuevo! ¡Vamos! ¡Ahora vamos! Ok, con esto se acaba el video Listo, ahí acaba el video Listo, Nache Gracias, adiós Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Grandentipajaro Por unirse con el rango más alto de Diosgatito Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!